Bueno, seguimos conversando entonces con el doctor Pablo Pasos, doctor en geología, y estamos tratando de aprender la distribución de las distintas cuencas hidrocarburíferas, ¿esí se la llamará? Cuencas sedimentarias que tienen hidrocarburos. Que tienen hidrocarburos. Bueno, ¿por qué no me contás un poco? Hagamos foco en algunos lugares importantes para el país. ¿Dónde está YPF, o dónde está el país, mirando fijo porque dice acá puede ser que sea una suerte de mina de oro negro? Bueno, cuando yo te decía que uno podría diferenciar en lo que es convencional, que es lo que se vino haciendo hasta hace poco, y la mirada que se tiene ahora como mirada al futuro en lo que tiene que ver con los famosos reservorios no convencionales, nosotros tenemos condiciones en la cuenca neuquina muy particulares que hacen que la Argentina, y eso certificado inclusive por certificadores de reservas y de caracterización que son muy rigurosos, que ponen a la Argentina con una unidad particular de la cuenca neuquina en el tercer lugar en el mundo, y en Estados Unidos, China y Argentina. Con lo cual se calcula que más o menos si uno explotara esos hidrocarburos no convencionales, la independencia a nivel económico sería por cientos de años. ¿Por cientos de años? Sí. ¿Y Vaca Muerta dónde queda? Vaca Muerta es una unidad del mesozoico, del cretácico temprano, que tiene una distribución más o menos en este sector. Te lo hago con puntitos en este sector porque está tapada hoy en día por todo lo que es los Andes, digamos, y deformada y no tiene interés petrolero, pero lo que podría ser interesante es toda esta zona que tenés acá. Tal vez extendiéndote un poquito hasta Mendoza. Porque yo empecé a escuchar de Vaca Muerta no hace mucho tiempo. Claro, bueno. A ver, bueno, me decís claro, bueno, explícame un poquito mejor. El tema es que cuando vos haces una perforación o tuviste información o intentaste conseguir hidrocarburos convencionales, vos lo que tenés en la cabeza todo el tiempo es que el hidrocarburo se generó en un lugar, se migró y está albergado en otro lugar. Sí. ¿No? Esa es la idea. Sí. El tema es que el cambio de mirada que hay es que Vaca Muerta es la roca que genera, y que todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo, que el hidrocarburo se genera en Vaca Muerta, pero el hidrocarburo está contenido en la propia formación Vaca Muerta. El tema es que eso se sabe, pero las condiciones de extracción, lo que tenés que hacer para poder desarrollar un yacimiento en esas condiciones, no tiene nada que ver con las condiciones convencionales. Ahora, ¿esto se puede hacer porque hay una nueva tecnología? ¿O porque ahora, digamos, en función de que hemos descubierto esto? ¿Hace cuánto que se descubrió eso? ¿Otra vez? En realidad, a ver, la potencia... Que la roca era propiamente la que contenía... Que la formación Molles, que es otra unidad un poquito más vieja, y que la formación Vaca Muerta son las unidades que esencialmente son la roca madre, así hablamos en nuestro lenguaje, la roca madre de la mayoría de los hidrocarburos de la cuenca neuquina, se sabe desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Pero, ¿de pronto, por qué tomó tanto auge ahora Vaca Muerta, entonces? Porque, precisamente, como es una unidad que es con muy baja permeabilidad, vos no podías explotar ni podías hacer nada con las tecnologías convencionales. Entonces, el cambio es tecnológico. ¿La tecnología nueva permitiría algo que no se permitía antes? Sí, y es nuevo para nosotros y es nuevo para la mirada que tenemos nosotros. Si vos me decís si esto es nuevo en el sentido de que mundialmente es nuevo, yo te diría que, bueno, Estados Unidos viene desde los años 50 trabajando, así como los brasileros para los yacimientos, lo que nosotros llamamos offshore, en plataforma, y hoy son potencia en ese tipo de yacimientos, que no tienen nada que ver con esto, digamos, han trabajado los norteamericanos y los brasileros en distintas cosas, durante muchísimos años han puesto tecnológicamente y todas las ideas a trabajar en ese tipo de cosas. Ellos han desarrollado una tecnología, la han mejorado desde el año 2000 en adelante, con, digamos, muchísimo ímpetu con respecto a lo que había antes, y esto implica muchísimo dinero y implica una serie de cambios en un montón de cosas, desde el punto de vista ambiental también. Y China, obviamente, que también tiene estos, es el segundo país que tiene reservorios no convencionales, también ha desarrollado mucho, porque también he ido a aprender a Estados Unidos, o sea que, y nosotros estamos en una situación, digamos, donde tenemos, tenemos, es como que tenemos la joya, pero necesitamos ver cómo hacemos para hacer algo con esa joya. Antes de pasar al tema de Malvinas, porque si no se va a pasar la nota y me interesa mucho que cuentes algo de eso, hay algo que dijiste que me hizo reflexionar. Puedes decir que estamos hablando de cientos de años. Sí. Cientos de años, porque la idea que yo tenía es que cientos de años ni vos ni yo vamos a vivir, salvo que se produzca algún acontecimiento muy extraño con las condiciones de salud de los humanos. Pero siempre creí que el petróleo, que es finito, digamos, se va a acabar rápido. Y no parece que si estamos hablando de cientos de años, entonces parece como que va a haber durante mucho tiempo fuentes de energía ahí. Y en el mundo. Bueno, eso, lo de en el mundo, yo estaría como más... Más cauto. Eso es muy interesante porque eso es un tema geopolítico. Bueno, pero te lo pregunto, porque entonces para la Argentina esto es muy importante. Es como, de pronto hemos trasladado un Medio Oriente acá. Absolutamente. Desde el punto de vista de los... Todas las predicciones que hay, que hablan de hay petróleo para tanto tiempo, etc., siempre estamos mirando lo convencional. Cuando vos haces entrar en juego lo no convencional, la ecuación te cambia completamente y los países productores te cambian completamente. Por ejemplo, Estados Unidos, se sabe que dentro de 20 años se va a autoabastecer en hidrocarburos. No va a depender de Medio Oriente, no va a depender... Pero por eso compran ellos ahora ya. Porque ellos van agotando lo que tienen otros hasta que después, cuando se vaya acabando el de allá, usarán el propio. Supongo. Digamos, ponele que ese sea el razonamiento. La realidad igualmente es que si entran en explotación los yacimientos no convencionales en Estados Unidos, y de hecho eso acaba de salir en gente que está particularmente en contra de este tipo de cosas, eso es innegable. Se sabe que Estados Unidos se va a autoabastecer de hidrocarburos en 30 años. ¿Y la Argentina se va a autoabastecer? Sí. Porque la Argentina no debería haber llegado al punto de perder el autoabastecimiento. Volvemos a ver... ¿Te armo lío con esa pregunta? No, no me armás lío porque no tengo ningún problema en contestar políticamente lo que pienso. Yo lo que creo es que acá se sacó, se sacó, se sacó, se sacó, se sacó y se sacó mediante un marco que te permitía hacer una determinada cantidad de cosas y no inversiones para reponer lo que sacás, porque esto es exactamente lo mismo. Si vos sacás de un lado y no repones, cada vez vas a tener menos. Y se tomó como riesgo exploratorio hacer pozos en lugares donde... Para que lo entiendas, si vos tenés esa copa ahí que tiene hidrocarburos y yo tengo esta copa acá que tiene hidrocarburos y los dos son pozos y la capa conecta las dos cosas, si yo hago un pozo en el medio es realmente muy poco probable que yo no encuentre hidrocarburos. Ahora, si yo te vendo el cuento y te digo que hice exploración ahí, te estoy metiendo un poquito el perro, ¿entendés? Vos tenés que ir a otro lugar y buscar en lugares donde no se conozca, ¿entendés? Ese es el problema que hay con esto. No quiero terminar la nota sin que me cuentes algo de lo de Malvinas. Y lo dijiste vos, ahora dejaste la pelota picando, tengo que preguntarte. En realidad, a mí no me parece casual que haya tanto interés en determinados espacios no argentinos en estratégicamente sostener ciertas cosas sobre Malvinas. Malvinas, digamos, tiene sus cuencas con determinadas características que no necesariamente están relacionadas con la cuenca austral. Yo tuve la oportunidad de hacer todo un relevamiento para YPF en todo lo que es la costa de Tierra del Fuego. Y hay características que uno ve en la costa que, en principio, leyendo, nada más que leyendo bibliografía y comparando lo que uno ve en la costa, a punto tal de partir una roca y que tenga olor a hidrocarburo, esto no quiere decir que necesariamente uno después los pueda sacar, porque hay un montón de imponderantes. Pero, digamos, yo pondría el ojo y entiendo el porqué hay que prestarle atención a estas cosas que están pasando acá. Eso es estratégico. Eso es estratégico. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, realmente fue un gusto porque, en particular, son temas muy vigentes, muy actuales, de los cuales sabemos relativamente poco, pero te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con cuestiones satelitales. ¿Es posible, mediante las imágenes satelitales, poder tener, como si yo me pongo muy por arriba, y sacar a fotos de la Argentina, fotos en distintos lugares, fotos, digamos, satelitales? Sí, sí. ¿Es posible poder predecir dónde puede ser que haya cuencas con hidrocarburos? Bueno, la pregunta es particularmente interesante porque me parece que abre para que otra gente piense otras cosas. Vos fijate que, digamos, las grandes resistencias que tienen que ver con el uso de los hidrocarburos es que, con los no convencionales en particular, uno estaría produciendo gases de efecto invernadero en mayor cantidad, pero, además, hace escapar a la superficie el gas. Bueno, una de las cosas que pasa naturalmente, si yo te digo que hace un siglo y pico encontraban a faltita en la superficie, no hace falta que te diga que, evidentemente, el petróleo, naturalmente, puede llegar a la superficie y, como llega el petróleo, puede llegar el gas. Claro. Esa particularidad de llegar los hidrocarburos, particularmente el gas, los gaseosos, a la superficie, hace, inclusive, que se cambien condiciones de los suelos. Entonces, si vos encontrás un filtrado en las imágenes que te permita ver que, ante el cambio de esas condiciones en los suelos, la vegetación responde de otra manera, vos tenés un indicador que te está mostrando que, respecto a zonas aledañas, para llamarlo de alguna manera, algo está pasando que se está modificando. Si vos podés llegar a atar eso, compartes por millones, te estoy hablando, y eso está escapando naturalmente todos los días. O sea, la gente pasa con su auto, las vacas pasan y el hidrocarburoso está escapándose todo el tiempo. Entonces, existe la posibilidad de hacer una serie de estudios, hay otras variables, pero es posible, de alguna manera, detectarlo con cuestiones geoquímicas y después eso, volcarlo en imágenes y mirarlo de otra manera. Primero te digo gracias, pero quiero hacer una reflexión. Nosotros en este programa conversamos con mucha gente, con muchos científicos que están en distintas áreas. No siempre hablamos con geólogos, habla Víctor Ramos, cada tanto acá, que es una suerte de pope, de gurú, en la geología en la Argentina. Pero esencialmente, cuando yo lo escucho a Pablo, yo no tengo nada que ver con la geología, a pesar que él y yo estudiamos en la misma facultad, somos profesores en la misma facultad. Sin embargo, yo lo veo y lo escucho hablar con una pasión sobre algo que es tan crítico, tan importante, tan actual, tanto dice sobre nuestro país, sobre el futuro del país, sobre las posibilidades. Estamos hablando, yo me refiero a lo que dijo recién él, nada más estamos hablando de reservas potenciales para cientos de años, cientos de años. Pero le dan ganas de estudiar geología. Te digo, después de haberte escuchado, me dieron ganas, si yo pudiera empezar de nuevo, a mí me gustaría estudiar biología, pero ciertamente ahora me gustaría estudiar geología también. Gracias Pablo. Por favor. Nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina. Espera. Cuando volvamos, un municipio de la provincia de Buenos Aires separa y procesa 10 toneladas de basura diaria. Y llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quimiela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 4444000. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. Conicet. Argentinos en las cosas. Actualidad. 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 Actualidad.